Reprueban los jóvenes perillistas y promotores de la campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto los ataques que rayan en lo vandálico contra el abanderado del tricolor, indica la coordinadora estatal de la campaña permanente, Gabriela Rodríguez Gálvez, dijo que esperan una gran participación este primero de julio y solicitó que la ciudadanía participe y vote en la jornada electoral a donde será derrotada la oposición a los candidatos del tricolor por un gran margen, aunque no especificó el porcentaje. Definitivamente, al igual que nuestro candidato, estamos bajo las mismas directrices que nos marca, estamos que los jóvenes estén a favor y en contra de las propuestas del candidato Enrique Peña Nieto, sin embargo en lo que no estamos de acuerdo son en las agresiones, no se pueden manifestar en contra pero de manera pacífica y eso también se les agradece, la libertad de expresión es un derecho y es una obligación de todos los mexicanos en el sentido que sea, como les vuelvo a mencionar, ya sea a favor o en contra, sin embargo lo que sí está mal, que incluso es un delito y está penado por las autoridades, es ejercer violencia, ejercer daño en propiedad ajena, incluso amenazas y hasta lesiones. Señala que los priistas no están haciendo una campaña de choque, sino propositiva, especialmente entre las juventudes de la entidad, declaraciones vertidas en un ambiente más que cálido, en céntrica cafetería y donde también se encontraban, en el extremo opuesto, candidatos de la izquierda y promotores de la campaña presidencial de AMLO. ¡Gracias!